Loco, mira eso, 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 loco, mira eso Te conjuro y te dejo prendao' Dime, dale, te he hecho olvido los pecados Y que to' los santos tienen su pesao' Yo te bendigo si te tengo al lado Su nombre de toro ya no está clavao' Manos en el aire si te lo han rasgao' Que yo la vi me hacerte empuñao' Hola, yo, yo, yo Esto está sin mío, na-na-na-na Tacones lunares para matar, bájale Los flecos, las trenzas para matar, bájale Eilene Lopardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Tacones lunares para matar, bájale Difleco las trenzas para matar, bájale Eilene Lopardo para matar, bájale Madre mía, Rosalía, bájale Que las niñas tenemos tumbados Autocutura todo regalado Uñas de diva ya me las han copiado Que te las clavo, niño, ten cuidado Cuando llamo el toro ya lo he dominado Voy cargada de oro, espérame sentado Que el de arriba nos ha señalado Y que el de arriba nos ha señalado Estos cansan mío, no, no, no 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 Sonando en las peñas y los hometowns Sangría y Valentino en el palacio en el chino Sonando en las peñas y los hometowns Sangria y Valentino en el palacio de China No, 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 no��á el noche mi promotedidor No, 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 no TodOS